Música Esta paralización viene por unas meses incumplidas que no vienen con este gobierno, sino que se vienen arrastrando hacia varios gobiernos atrás, donde una es el incentivo al retiro el incentivo al retiro, hoy día tenemos 42 compañeros que han fallecido esperando ese incentivo al retiro porque el dinero no ha enviado a través de Hacienda los dineros hemos tenido problemas con el incentivo al retiro, con las pasantías que es un problema donde nuestros compañeros salen a poder capacitarse fuera o dentro del país y hemos tenido una infinidad de problemas de seguridad en los centros de salud o los hechos de violencia, por otro lado también el tema de las leyes de alivio en algunas comunas de Chile que todavía no se cumplen, son las demandas históricas que hemos tenido como funcionarios que se hace una ley, pero hay que hacer una ley para obligar que se cumpla la ley, entonces nosotros les queremos pedir a la comunidad que nos apoyen nosotros como trabajadores de salud, a la diferencia del sector privado nosotros no tenemos, por decir, un subsidio si quedamos despedidos un seguro cesantía, no tenemos esas cosas, entonces todo lo que nosotros ganamos en base a bonificaciones, ese tipo de cosas, está hecho en nuestro sueldo hoy día lamentablemente las dotaciones a nivel nacional van creciendo las dotaciones de este centro han crecido y los dineros van quedando cortos entonces claramente hoy día la necesidad de nosotros es que Hacienda tiene que poner inyectar dinero para solucionar todos estos conflictos que tenemos que son, uno, el incentivo al retiro por el otro el tema de las pasantías y la seguridad de los centros de salud que es muy importante no podemos seguir viviendo esto que estamos viviendo en los CEFAN la gran diferencia de la atención primaria con la atención secundaria es que la atención secundaria que es el hospital sigue siendo a cargo del Ministerio de Salud directamente los CEFAN de la atención primaria, POSTAS, SECOF, Servicios de Urgencias SAPU, están todos a cargo de las municipalidades de Chile donde ellos reciben un subsidio que es a través del per cápita que se le inyecta por usuario inscrito en FONASA y eso es el recurso, por decir, en el caso de Talca el alcalde de Talca no invierte en salud todo lo que recibe y llega acá es plata del per cápita él solamente administra la salud, nada más que eso entonces usted la atendieron, le entregaron sus remedios por lo menos acá sí, sí, me lo entregaron bien sí, no tengo problema, gracias ¿y qué piensa usted que esté el paro, el consultorio? a lo mejor están alguna cosa, sus derechos, a lo mejor porque a veces está colasado el poli también hace sí, pero atienden bien sí, no tengo problema ¿cuál fue su problema entonces? cuéntale, ¿su nombre cuál es? no, no le voy a decir el nombre, pero eso, que ayer no pude venir a buscar los remedios hoy día vengo y me dicen, no, en dos días más porque ellos están en paro y si le pasa algo a la paciente ellos serán responsables ¿los remedios no eran para usted? no, son para mi señora ¿y qué sufre ella, qué enfermedad tiene? no, sí, ¿cómo se llama? al corazón son pastillas que tienen que dar para el corazón y sufre taquicardia y toda la suya ¿y qué va a hacer ahora? no, voy a volver al acaso a ver al acaso que se levante el señor y que venga